Y entonces, es así amigos, como llegamos al evento co-estelar de UFC 241, donde Anthony Pettis, la verdad es que Anthony Pettis al regresar este peso, está luciendo muy bien, ha tenido muy buenos combates, aunque no los ha ganado, ha lucido genial y vuelve a ser el Showtime que conocemos, pero, bueno, él viene mejor, en mejor condición, me parece más activo, ¿no? Porque su retador Nate Diaz tiene años que no pelea, la última pelea que tuvo fue contra Conor McGregor y la perdió, y desde ahí no ha peleado nada, bueno, ganó un millón de dólares creo en ese combate, ¿no? Y vamos a ver cómo le va ahora, a veces te oxida, ¿no? El no estar compitiendo y te juega en contra, pero Nate Diaz ha dejado demostrado que aunque no pelea, siempre se mantiene en forma, ¿no? Y miren qué bien lo han dicho a Nate Diaz aquí, el juego está idéntico, ¿eh? Ok, la pelea co-estelar, luego de esta viene la pelea por el título de los pesos pesados, la pelea que la gente yo creo ha pedido, ¿no? Daniel Kormir quería pelear contra Brock Lesnar, pero lo más justo era que Kormir, este Mioschik tenga su revancha, y la tiene mañana ya, no tenemos que esperar casi nada para verlo. Dice si Kormir es uno de los peleadores más longevos para mí, dice el tigre colombiano, así es, así es uno de los más longevos y uno de los pocos que es campeón de doble corona, ¿no? Es campeón de los semi pesados y campeón de los pesos pesados. Y ahí están las tablas, la edad tienen casi la misma edad, es un poco más alto a Nate Diaz, el peso es el mismo, el alcance favorece a Nate Diaz también, y ahí está Bruce Buffer, este combate la verdad es que la gente lo espera con ansias también, ¿eh? Si la pelea estelar es buenísima y muy esperada, esta pelea también, también es muy, muy buenísima. A ver, ¿qué dice la gente? Eddie versus McGregor, ya han peleado varias veces, ¿no? Y la última vez que peleó con McGregor lo vencimos también. Ahora voy a ganar, ¿ok? Ah, y sí, de este combate podría conocerse el próximo rival para Conor McGregor, ya que, bueno, Nate Diaz siempre ha querido, bueno, no es que Nate Diaz lo quiera, sino que los fanáticos quieren ver una trilogía entre Nate y McGregor. Y Anthony Petis también ha, oh, buena patada en la cara. Sigo golpeándole en las piernas, aunque no es mucho de patear este Nate Diaz, es más de boxear, ¿eh? Uy, ahí está el bofetón, cachetadón, ¿eh? Cachetadón, miren. Uy, cuidado con las patadas de Petis, güey, mejor si le gasté en las piernas, porque las patadas de Petis podían sorprender. Ya, las quiere lanzar rápidamente. Mejor le voy a romper las piernas, güey. Hace rato peleé así y casi gano, solo que me confié y terminé perdiendo. Aunque la gente se aburriría a ver, aún hay días que solamente pateen las piernas. La gente está acostumbrado a ver a Nate Diaz recibir golpes, sangrar en los combates, pero ir para adelante casi siempre. Eh, pero déjate de dar cachetadas, ¿no? Golpea, boxea. Uy, me empujó, me empujó con sus piernas. Ahí está, buen volado. Está moviéndose, pero igual se comió mi voladazo, güey. Voy a ir castigado en las piernas. Poco a poco voy a ir caer. Sí. Uy, buena patada. Ah, su madre, pero buen esquive también de Nate Diaz. Digo, de Anthony Petis. Buena, buena, buena combinación de golpes. Uf, coño, esta patada. Viene, está fanfarroneando ya Nate Diaz. Levanta los puños. Quiere que entre el intercambio Petis. Wow, ¿cómo se esquiva ese volado, güeyón? Ahí está. Tiene muchísimo aguante Nate Diaz, eso sí. Otra vez levanta los puños. Uy, buena. Esperamos que se desconcentra Anthony Petis. A ver, a ver, ¿qué tienes? A ver, vean aquí, no viene. No viene Peti, no se desconcentra. Uy, mierda, rodilla en la cara, güeyón. Ok, es muy bueno. Con las patadas Peti ya todo el mundo lo sabe. Uf. Ok, mira, ya está sangrando Nate Diaz. O a punto de empezar a hacerlo. Debería tener mucho más, este, pegada a los volados de Nate Diaz. Me parece que no causarán nada de dolor. Bueno, ahí está. Sí. Ok, bueno, no jugamos un asalto tan bueno. Pero tienen que ser un poco pacientes porque es el primer round. Vamos a ver cómo están las caras de los luchadores. Ok, se ha recibido castigo el rostro de Anthony Petis. Así que, aunque no vayan con tanto poder los golpes de Nate Diaz, sí están logrando lastimar el rostro de Petis. Y una vez que empiece a sangrar, será más fácil para noquearlo. Hoy sí, las manos de Nate Diaz van muy rápido, ¿eh? Van rapidísimo, a decir la verdad. Ok, tengo que aprovechar la velocidad de Nate Diaz. Y tenemos que tener mucho cuidado también con las patadas de Petis, ¿no? El que no ataca, está esperando nada más el contragolpe. Ok. Uy, bloqueó la patada, weón. Más le dolió la patada a Nate Diaz que a Petis. Y te cagaste, y te cagaste. Uh, gordillazo. Dice, ¿qué pasa? ¿que no le ha dolió? Que siga, que siga para adelante. Ahí está. ¡Oh, mierda! Levantó los brazos y justo le da la... ¡Oh, oh, oh, oh! Ok, no hay que fasparronar tanto. Si le ha dolió esta patada. ¡Ahí está! Bien, bien, bien. Se está haciendo emocionante el combate. Y se ve que le habla a Nate Diaz, ¿eh? Le dice algo. A Petis, no sé qué, pero le dice algo, weón, ¿no? Mira, cruza los brazos. ¡Uh! Si tan solo le hubiera caído esa patada en la cara. Se ríe, se ríe de Petis. Ok, ok. Está fanfarreando más de la cuenta. Está bañada, está lastimándose el rostro de Petis, ¿eh? Si lo estamos lastimando. Miren cómo tiene el ojo. Que voy a seguir así, voy a seguir así. Puedo noquearlo, puedo noquearlo. Sí, poco a poco nada más. No hay que golpear por golpear, no hay que gastar esta mina por gastar. No hay que dejar que sea Petis el que lance golpes. Y solamente nosotros vamos a buscar el contragolpe. Ok. Entramos y salimos, ¿ok? ¡Oh, mierda! ¡Qué buen golpe de tambor! ¡Puta madre! ¡Levántate! ¡Oh, oh! ¡Miren cómo aguantan los golpes, weón! Miren cómo aguantan los golpes. ¡Cómo aguantó los golpes Nate Diaz, weón! ¡Qué quijada que tiene este cabrón! ¿Vieron o no vieron? Y qué buenísima combinación. ¡Qué buenísima combinación de Petis, eh! Miren, está cansado Nate Diaz. Mucho tiempo. Que no ha peleado. Y le mete un cachetadón encima. Se da el lujo de meterle un cachetadón. Le gusta recibir castigo a Nate Diaz, eh. Se burla de él. Y le mete un cachetadón, ah. Está entrando en la cabeza, me parece Petis. Ahí está, ok. Segundo asalto. En el tercero tiene que terminar esto, eh. Casi te cagan. Sí, la verdad es que casi me derrota este pendejo. Es muy bueno. También Petis. Showtime se llama, ¿no? Ok, está descansado un poco. Nate Diaz ha descansado un poco. Lo que pasa con Petis es que solo espera. Solo espera el momento de lanzar su patada. Que le puede dar la victoria en cualquier momento. Pues si golpeo las piernas. Bien, bien, eso es lo que está esperando. Puta madre, no jodas, huevón. Lo tengo tirado y no lo aproveché. Uy, rovíazo volador, eh. Toma, mierda. ¡Oh! Puta, qué buena patada. No me lo esperaba. No empecé a que llegar. ¡Uy, levántate! ¡Levántate, levántate, levántate, levántate! ¡Levántate, levántate! Qué buenas patadas tiene este mamonazo, eh. Pero está recibiendo castigo también, eh. ¡Mierda! ¡Oh! ¡Me puede vencer ahora! ¡Bien, bien, bien! ¡Ah, Sumare, no! ¡Ah, me cansé más de la cuenta, carajo! Pero esa patada estuvo genial. No se la vio venir él. Y no se la esperaba tampoco. Pero está cansado Díaz, ya. Te combate puderar todos los cinco asaltos, ah. Miren la resistencia que tiene Petis y la resistencia que tiene Ney Díaz. Está muy cansado Díaz. Si me logra lanzar una patada fuerte, me va a tumbar. No viene, no viene. Puta madre, me agarró. Hay que llevar al suelo. Suplex City. Pero no. Ok, no me queda otra que lanzarle golpe a las piernas nada más, ¿ok? Porque tiene mucha resistencia. Y me puede noquear. Puta madre, no. Lo sigo golpeando en el aire. Puta madre, no. ¡No! ¡No, no, no, no! No me veas que así me va a vencer. No, me venció así, ¿en serio? ¡No, miren! Puta, yo pensé que estaba noqueado ya. ¡Wow! Me sorprende la resistencia que tiene Díaz, huevón. Yo creí que ya estaba noqueado, amigos. Y sigue luchando. Y sigue luchando. Y levanta los puños del hijo de su puta madre, huevón. Quiere más. Le gustó. Le gustó que lo castiguen. Y no. ¡No jodas! ¡Miren cuánto falta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vieron o no vieron? ¿Vieron o no vieron? ¿Qué coño pasa aquí, huevón? Un puto segundo, huevón. Faltaba para que acabe el combate. ¡Miren, miren, miren! Ni siquiera lo castigan. No le hace nada. Ni siquiera le hace nada. Miren, miren. Soy yo el que tira la patada. ¿Por qué le copian las bolas, entonces? ¡Es foul! Si miran bien, es foul. Le meten un reto en las bolas. ¿Y quién no va a perder así? Si le dan todas las toronjas, le dan un rodillazo, huevón. Que lo descalifiquen a Petis. Y encima le dan la victoria. No jodas. Le dieron unas rodillas en las pelotas. Y encima le dan la victoria a él. Bueno, ahí está Anthony Pettis. Le dan la victoria por golpear en las bolas. Que es ilegal. Pero le dan la victoria al pendejo esto. Pero no importa. Y... Bueno, ya no me gusta esto. Ganaremos. Ahora sí, ¿no? El que detesto con todo mi ser es Kormir. Voy a noquearlo rapidísimo, ¿ok? Y acá estaba jugando con Petis. Porque intento que el combate de 3 asaltos, pues al menos, ¿no? Pero esta vez sí. Hace...